Ritmovisión, donde les traemos a ustedes mucho, que es mucho, el Museo del Chocolate de la Ciudad de México. En efecto, amigos de Ritmovisión, hoy tenemos una visita muy especial al Museo del Chocolate. Creo que es bueno, o no sé qué tan bueno, es que la cámara no puede captar olores, porque esto huele delicioso a puritito chocolate. Así que sigan con nosotros, no se vayan a mover, porque vamos a seguir con más diversión, sorpresas y diversión, en donde en su canal Ritmovisión. Seguimos disfrutando del chocolate para ustedes. Y no olviden mandar un mensaje de texto al número 480-634-0922, a donde más a su canal favorito, ya sabe Ritmovisión, donde tenemos la aplicación Phoenix BTV, para que vea Ritmovisión totalmente gratis, a cualquier hora y en cualquier lugar. No le cambie, no se mueva y quédese con este video, que está a buen ritmo.